¡Hola, Latsimis! Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre, me encanta que estés por aquí. Volvemos con un capítulo del All Cool Legacy Challenge. Estamos aquí con Ashe Dallas en su nueva casa, en su nueva vida y, como siempre, en su nuevo drama. Porque con esta mujer hay drama tras drama. Pero bueno, nos fuimos a dormir porque ella está súper cansada. ¿Qué está pasando? ¡Oh my God! ¡Se están llevando a Víctor! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Oh my God! Pensé que por fin nos habíamos quitado las abducciones de encima. Ya nuestra madre no está aquí. Pensé que eso había sido cosa al pasado, pero por lo que veo, ¿no? Franklin, ¿sigues aquí? Yo creo que ya te puedes ir a tu casa porque no voy a despertarme muy pronto, que digamos. Literalmente estoy durmiendo y estoy muy cansada. Yo creo que mejor te vas. Gracias por la visita. La aprecio, realmente la aprecio, pero no. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en este momento para el próximo ascenso. En este momento estamos en astronauta nivel 4. Tenemos que hacer ejercicio físico como la tarea diaria, pero lo bueno es que como entramos a las 2 de la tarde, entonces nos podemos despertar y hacer todo lo que necesitamos. Durmamos y nos vemos en la mañana. Excepto que ya volvió y se siente bien. Se sentía confiado, creo. Entonces, bueno, eso me da buenas vibras. Espero que no me le hayan hecho nada muy raro. Bueno, mientras Ash está durmiendo, voy a ir rápidamente a la casa de Lilo y Stitch. Suena muy chistoso. Bueno, ya llegamos y pasó algo súper triste que les quería mostrar. Bueno, primero que todo, les voy a mostrar que ya Boreana está con nosotros, aunque no aparezca su cara aquí. Porque, no sé, el juego cuando nos fuimos de aquí, como que se dañó porque, miren, no le aparece a Lilo como si conociera a nadie. Solo a su familia. Y a Stitch también. Me pareció súper mal. Entonces hice como la trampa para volver a conocer a Luzia, aunque sea. Pero pues en este momento igual no pueden tener nada porque ella ya está en la juventud. Y a Stitch le faltan como 4 días para cumplir años. Pero fue demasiado triste esta situación, la verdad. Porque ellos tenían muchas amistades y tenían muchas cosas. No sé por qué esto pasa. Quién sabe, la verdad, pero bueno. También empezaron el proceso de adoptar un perrito porque pues ya se sentían como muy solitos en la casa sin Chito. Y realmente lo hicieron, un hermoso perrito llamado Romeo. Y listo, volvemos a nuestra casa principal. Y Asha sigue durmiendo como si nunca nos hubiéramos ido realmente. Tuvimos un exitazo de la Pascua, menos mal. Voy a quitar estos adornos ya. Bueno, ya son las 6, 7, ya son las 7 de la mañana. Entonces vamos a desayunar alguito, a ver qué hay aquí. Sandwich Montecristo, waffles, brownie. Yo creo que un sandwich Montecristo suena como bien. Ya también se despertaron todos los muchachos. Ellos siempre que se despiertan de uno se cambian la ropa. Lo cual me parece súper curioso. Como que no pueden estar en pijama en la casa. Relájense un poquito, mis amigos, por favor. Ay, no, ya se empezaba a poner música tan temprano, por favor. Estaba muy temprano para poner tu música, tu volumen, gracias. Vamos a ver más bien televisión mientras desayunábamos. Ví que a muchos de ustedes también les gustó Victor. La verdad, sabía que iba a ser así porque a mí me encantó. Como que lo hice a propósito así. Bueno. Asha sabe ahora más cosas de Victor y ha pasado a sentirse atraída por él. Uuuu. A ver, metámonos aquí. Ay, sí. Atraída. Y Franklin, indiferente y poco atraído. Me. No, ya. Franklin fue nuestro amor de colegio, pero pues uno crece. Los gustos cambian, los intereses cambian. Es normal en la vida. Aparte, él nunca nos pidió que fuéramos oficiales. Toda la vida ahí, normal, normal. Ellos tienen como que mucho en común. Yo creo que fue porque le encantó la comida que le hizo. Ese sándwich lo hizo él y como que le encantó porque hacía caras de wow, qué rico. Pero bueno, vamos a hacer ejercicio porque eso es lo que tenemos que hacer para nuestra tarea diaria. Yo creo que los astronautas tienen que obviamente estar en forma. Entonces, es necesario. Miren tan bonito el nuevo atondo que le hice. Ir al espacio es algo que el cuerpo no toma con ligereza. Me está llamando Alberto. ¿Te acuerdas que hablamos de Erika Castro? Hemos tenido una cita fabulosa. Me alegra, me alegra. Y se puso muy coqueta por eso. Llámame Cupido. Bueno, ya terminamos y vi que el conejito de las flores dejó varias flores por ahí tiradas. Entonces, las voy a plantar por aquí para que se vea bonito. Aunque ese es el típico barrio que todos los jardines tienen que estar impecables. Y con el césped súper bien cortado. Pero no importa. Yo quiero tener flores por ahí y las voy a plantar. Aunque bueno, creo que están fuera de temporada. Así que no hay problema. Ya se van nuestros compañeros a sus respectivos trabajos. Que les vaya muy bien. Bye, bye. Lo bueno es que ella está súper feliz. O sea, ella, esta nueva etapa... ¿Le gusta la jardinería? Claro que sí. Esta nueva etapa que está viviendo como que la tiene súper feliz. Y eso me agrada mucho. Normal, ella es como súper extradita. Y le gustan las nuevas cosas. Y conocer nueva gente. Entonces, por eso se siente súper bien en este momento. Bueno, vamos a ver. Festivot. Festivot. Hagamos el festivot. ¿Qué necesitamos? Nos hacen falta un chip informático y un mecanismo. Entonces hagamos en este momento un chip informático. A ver. Voy a guardar antes de esto porque siempre me da mucho miedo utilizar esta máquina. Realmente. Ella en este momento tiene la robótica nivel 6. Creo que ya se le está dando un poquito mejor. Ya no se pega martillazos en la cabeza. Aunque sea. Y me hace quedar mal en este preciso momento. Olviden todo lo que estaba diciendo. Se le sigue dando. Igual de mal. Listo. Terminamos un chip informático. Y no lo voy a poner a hacer nada más. Porque me da miedo que padezca. Igualmente ya vamos a tener que entrar. ¿Qué pasó? ¿Se te quedó la llave? Sí, yo sigo aquí todavía. Eres de buenas. Eres de buenas que todavía sigo aquí porque ya casi me tengo que ir a trabajar. No vuelvas a dejar tu llave. O si no, la próxima vez te toca meterte, no sé, por una ventana. Aunque estas ventanas creo que no se pueden abrir. Así que no sé cómo harías. Están hablando del trabajo. Están diciendo. Hay un rumor de que nos van a dar un cohete para que empecemos a trabajar en él. Aunque él está súper enfadado al respecto. Debe ser por lo que él es gurú tecnológico. Entonces como que eso a mí no me interesa. Yo voy a estar en mi computador haciendo todo lo interno. Pero yo no me voy a poner a trabajar físicamente en el cohete. Bueno. Y ya como que sí, tranquilo. Eso lo hacemos los ingenieros y yo. Ya lo dejé entrar. Y nos vamos a trabajar. ¿No eran los dos? ¿Por qué no fui a trabajar? Hoy no tengo que trabajar. Oh my god. Porque siempre me pasa esto. Hoy tengo día libre, muchachos. El jueves no trabajo. Hoy tengo día libre. Bueno. Ok. Entonces como es nuestro día libre. Entonces vámonos de aquí. Rápidamente. Uy, no. Tengo una personalidad. H se siente muy alegre últimamente. Todo le va bien. Y no tiene ni una preocupación en el mundo. ¿Quieres que adopte ese cambio? Ok. Sí. Me gusta. Uy. Cool. Bueno. Venimos aquí con nuestros amigos. Oh. Hola Adrián. ¿Cómo estás? Hace rato no te veía. Y estamos aquí en un cine al aire libre que hay en StrangerVille. Míranlo tan bonito. Van a pasar una peli y lo vamos a ver aquí en el aire libre. Ah. Miren. Tan bacano que todavía no está tan oscuro. Entonces no se ve como tan bien. Pero me imagino que más tarde se va a ver mejor. Y miren. Me encanta. Eso está súper chévere. Aquí todos. Y ustedes dos. ¿Por qué no se sientan raras? Esos ya ya se sentaron. Escucharon mis malas vibras. Escucharon como me quejaba. Creo que es una película de terror. Y no está viniendo nadie más. Lo cual me parece bastante extraño. Pero bueno. Tan bonitos. Oye. No. Hables en la película ni te pares. Mire. Ashley la está callando. Como que. Hablar no es cool. Bueno. A ver. Sí. Típica película de terror. Y más en este pueblo. Qué miedo. Ah. Miren. Llegaron otros amigos. Que no había invitado. Y la película como que era triste. Porque todo el mundo se puso a llorar. Y yo que pensé que era como de miedo. Y en verdad no lo era. Pero bueno. ¿Qué tal si hacemos elotes para todos? Ashley. Eso. Para que comamos alguito. Ah. Miren. Tan bonitos. Y aquí haciendo sus elotes. Sus amigas acá sentadas jugando. Quién sabe qué. Otras amigas siendo ahí raras. Sin hablar. Como estrella. Pero bueno. Nadie vino. Me dio mucha tristeza. Que nadie más viniera. Pensé que iban a haber muchas personas aquí. Pero no. Listo. Ya terminamos. Vamos a llamar a comer. Eso. Vengan todos porfis. A comer de los deliciosos elotes que les hice. ¿Quién puso el canal infantil? ¿O qué? Creo que no le gustó la película H. Vamos a ver. Película aburrida. Esta película podría recibir el premio. A la más soporífera del año. No puede ser. Estamos aquí poniéndonos al día con Rosario. Nosotros no nos quedamos mal. Se acaba de dar cuenta que soy alienígena. Pero bueno. Tenemos toda la barra de amistad totalmente alta. Entonces no hay ningún problema al respecto. No te voy a borrar los recuerdos. Te has salvado por una vez en tu vida. ¿Qué van a hacer estos dos? ¿A dónde están yéndose? Se van a columpiar. Tan bellos. Le estaba diciendo que si le das el favor de columpiarla. Tan lindo. Bueno. Creo que ya estuvimos suficiente tiempo aquí. Entonces yo creo que ya nos vamos a ir yendo para la casa. Muchachos. Muchas gracias por esto. La pasé súper bien. Me encantó verlos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Pero ya me tengo que ir en mi bici para mi casita. Bueno. Listo. Volvimos. Hola compañera. ¿Cómo estás? Podemos fertilizar estas flores. Yo creo que ya aprendió eso de su mamá. Entonces ahora obviamente ya quiere también tener plantas y todo. Porque veo que su mamá cuidaba su jardincito. Y alguien está en mi computador. Sin mi permiso. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Estuve viéndome una película súper chévere con mis amigos. Te la recomiendo. Aunque mentira. La verdad es que la película me pareció súper aburrida. Entonces te la desrecomiendo. Ya no la veas. No me acuerdo cómo se llama. Pero fue la peor película del mundo. Ay. Le estamos analizando la personalidad al parecer. Vamos a ver qué aprendemos de él. Es perseverante, friki y melómano. Ok. Me agrada, me agrada. Y le gusta el ejercicio físico. A nosotros también, ¿sabes? Bueno. Vamos a hacer varias publicaciones en el Conejito Social. Sobre todo lo que hemos hecho. Claro que sí. Podemos agregar nuevas personas. Podemos agregar a Víctor. Voy a agregar a Lilo. Porque no sé por qué no la tengo. Y a mis nuevos amigos, claramente. ¿Puedo agregar a la parca? Ok. Creo que eso no es tan buena opción. ¿Puedo agregar a Parchito? Ay, mandémosle un mensaje a Parchito. Un mensaje amistoso. Parchito, te extraño. No estás por aquí. Me haces falta. Necesito piezas de robot recicladas. Vamos a ver si esas las puedo comprar. Hacer pedido. Comprar piezas. A ver. Piezas de robot recicladas. Voy a comprar unas 10. No. Unas 15. Porque voy a necesitar muchas. Eso. Vamos a hacer... Necesitamos un mecanismo. Eso. Vamos a hacer un mecanismo. ¿Qué nos falta? Espero, por favor, H. Pórtate bien. Por favor, a las cosas con cuidadito, H. Yo te tengo mucha fe. Pero no tanta, la verdad. Con razones que pone tanta música. Porque es melómano. Listo. Terminamos el mecanismo. Y todo bien. Sin contratiempos. Me encanta. Entonces, bueno. ¿Qué tenemos que hacer para mañana? ¿Ya tenemos todo listo? Sí, ya tenemos todo listo. Entonces, vamos a dormir. Y nos vemos en la mañana. Bueno, un nuevo día. Y queremos mostrarnos a mi galets con Sonia. Invitar un Sima a casa. Y comer algo. Entonces, vamos a desayunar. Y después de desayunar, creo que voy a invitar a que venga Lilo. Porque Lilo, pues, no ha conocido la casa. Entonces, la voy a invitar a que venga. Vamos a recibirla. Hola. ¿Estás triste? ¿Por qué? No estás triste, por favor. Es porque estás triste. Ah, estás asustada. Es que no estás triste, Porfis. Está asustada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te asustó? ¿La muerte todavía? ¿Sigues asustada? Por eso no. Porfis, no lo estés. A mí también me da miedo. Pero no tenemos que pensar tanto en eso, madre Porfis. ¿Sabes qué? Ya que estamos aquí, ¿por qué no nos tomamos una fotito? Que estamos aquí como todas bonitas. Aunque con la cámara. Yo tengo una cámara, ¿no? Oye, oye, no. Ah, es por lo que ya es paranoica. Solo que cuando volvíamos con ella, ese rasgo como que casi no se manifiesta. Pero cuando ellos no están con uno, ese rasgo sí es así súper invasivo. No, porque es de allá. La idea era que fuera para el otro lado. Eso, ahora sí está como mejor. Pero esta pose casi no me gusta. Esta está bien bonita. Me gusta. Eso. Y le quiero hacer una foto a ella. Vamos, quieta Lilo que te voy a tomar una foto. Ay, mira cómo eres hermosa. No puede ser. Más cerquita. Que se vea como solo la cara. Ay, es divina. Bueno, muy bien. Ay, mira, te quería presentar a Víctor. Uno de mis compañeros. Y te fuiste. Ah, ya se tiene que ir a trabajar. Ok, que te vaya bien. Votemos por planes de acción para el barrio antes de que sea demasiado tarde. Esa asistencia técnica. Pongámoslo. Eso. Ay, se puso a lavar los platos. Típica mamá cuando va a visitar a su hijo o hija la casa. Es como, te voy a hacer el aseo. Te voy a dejar todo perfectamente. Porque si yo no estoy aquí, tú no haces nada. Bueno, ellos están aquí poniéndose al día. Mientras tanto, están hablando de todo. Le contó que ya, pobre Ana, por fin se mudó a la casa. Y que tienen un perrito nuevo. Y ya se fue para su casa. Qué triste. Pero no tan triste. Porque tenemos que hacer algo aquí. Vamos a ver. ¿Ya podemos fabricar el festivo? Todavía no. ¿Qué nos falta? Piezas de robot reciclada y piezas de mejora electrónica. ¿Y para todos nos pasa lo mismo? ¿Para el limpiabot también? Acá necesitamos otro mecanismo más. Si quisiéramos el limpiabot. ¿Qué hace el festivo? Un momento. Porque ni siquiera sé qué hace esto. ¿No me dicen? Ok. Pero bueno, tenemos que comprar muchas piezas. Entonces hagamos eso de una vez. Piezas de mejora electrónica, sí. ¿600? ¡Wow! Carísimo. Ah, y tenemos que tener 20 de piezas recicladas. Bueno, vamos a ver entonces si ya lo podemos hacer. Hagámoslo de etiqueta, rosa floral o arco iris azul. Hagámoslo arco iris azul. Nuevamente. A guardar. Lo siento, pero no confío en Asha. No confío. Y ustedes saben que con mucha razón no confío en ella. Y en sus acciones. Un tanto suicidas, la verdad. Pero bueno, vamos a dejarla ahí. Igual este sí se demora bastante. No creo que lo terminemos. Este es un trabajo de varios días. Y tenemos el nivel número 7 de robótica. Asha ahora puede fabricar el brazo robótico en el puesto de robótica. ¡Ay, qué bien! Y nos electrocutamos. Ok. Nos habíamos demorado en electrocutarnos. Bueno. No puedes ser amigo. Vete a bañar. Tú eres demasiado... Estás demasiado cochino. Ojalá le pudiera decir que se bañara. ¿No le puedo decir algo? Ya basta quejarse de muestra pública de afecto. No sé por qué está haciendo eso, pero le voy a decir. No hagas eso, por favor. No pongas tus muestras públicas de afecto aquí frente a mí que estoy soltera. Bueno, así es. Pero ya no tenemos que ir a trabajar, entonces... No me coquetees. Tú no me interesabas. Por Dios. Asha es libra definitivamente. Ella coquetea sin darse cuenta, yo no sé. O le coquetean y dice como que obviamente me lo merezco. O sea, soy hermosa. Pero no, no coquetees con las personas si en verdad no te interesan. ¡Ay, está llamando Stitch! Claro que sí, lo quiero hablar con él. Bueno, vamos a ver qué opciones tengo aquí. Y estudiar el espacio, mejora la habilidad lógica, reduce el rendimiento laboral. Uy no, trabajar duro entonces. Elección de misión. A Ashley le ofrecen la oportunidad de elegir la siguiente misión de su equipo. Puede asignar a sus astronautas una misión importante en los confines del espacio. O una misión sencilla de obtención de información más cerca de casa. ¿Cuál debería escoger? Uy no, pues escojamos la misión importante, sí. Reducción de rendimiento pequeña. El equipo no logra llegar a las coordenadas correctas, así que sus miembros ni ven, ni escuchan, ni descubren nada. Se vuelven a casa con las manos vacías y Ashley tiene que responder por su fracaso. Ay, qué mal. Y ahorita es avergonzada, descubrimientos nulos. No, pues claro. Nuevo rasgo de personalidad, perfeccionista. Ashley está a lo más perfeccionista últimamente. Cree que las cosas deberían hacerse con mucha habilidad de concentración. Voy a decir que no, porque ella no es perfeccionista. Y tiene el nivel 10 de lógica alcanzado. Wow, súper. Pero sí, no, ella no es perfeccionista para nada. Si fuera perfeccionista, no se mantendría electrocutando y haciendo cosas así. Listo, llegamos y trajimos 624 simoleones. Y rendimos estupendamente. Ella últimamente piensa mucho en bebés. No sé por cuál sea la razón, pero sí la he notado aquí últimamente. Oye, ¿tú por qué estás tomándote un baño en nuestra bañera en el cuarto de las niñas? O sea, en el cuarto de baño de las niñas. Y con tus pepinitos ahí y todo. Bueno, disfruta, disfruta. Vamos a darnos una duchita. Y luego vamos a ver si hay algo de comer por aquí. Mucho cuidado con tocar mi puesto de robótica. Esto, no lo mires, no lo mires. Puso música. Ok, dejámoslo que ponga su música. Oye, ¿tú quién eres? Oye, ¿qué pasó? Porque está llegando un mundo de gente. Fiesta de compi de casa. ¿Quién está haciendo la fiesta? ¿Tú, Víctor? ¿Estás haciendo una fiesta? Ok, ¿estás triste? ¿Por qué estás triste? Oh, es que aquí tenemos para tomar bebidas, ¿verdad? Ok, sirvamos una bandeja de bebidas de... Uy, no, es muy caro. Solamente cojamos una bebida. Una simsabia frutal. No sé qué es eso, pero suena como suave. Hoy es sábado. ¿Hoy tengo que trabajar? No, ya estamos en fin de semana. Bueno, está aceptable la fiesta hoy. Hoy sí. Y pero porque hay una embarazada de tercer trimestre aquí. Esto está un poco extraño, la verdad. Pero bueno, ya que hay fiesta, entonces invitemos gente nosotros también. Bueno, estamos aquí tomando nuestra bebida, hablando con Víctor. E invitamos a nuestros dos amigos. Eso, Estrella. ¿Estrella, estás embarazada? Oh my God. ¿Quién es el papá? Diego Ortiz. Ay, no sé quién es Diego Ortiz, pero bueno. Miren, ella últimamente piensa mucho en bebés, no sé por qué. ¿Para qué piensa en el bebé que perdió? Como que, ah, ¿cómo sería mi vida si el bebé no lo hubiera perdido? Tal vez no podría estar aquí donde estoy. No lo sé, la verdad. Miren, también llegó Adrián. Hola, Adrián, ven a bailar conmigo, porfis. Bueno, estamos aquí bailando a todos y no puedo creer que Estrella esté embarazada. Preguntémosle cuándo sale de cuentas porque estoy bastante impresionada. Bueno, la verdad no tanto, por Dios. A She tuvo un embarazado adolescente fallido. Aquí no juzgamos a nadie. Pero hola, no sabía que estabas buscando esto. Está en el primer trimestre. Ok, bueno, es saberlo. Bueno, ahorita sí ya está muy tarde, ya son las 3 de la mañana, entonces yo creo que ya nos podemos ir a dormir. Gracias por la fiesta improvisa. Que estén muy bien, bye bye. Bueno, ya nos despertamos. Vamos a desayunar nuevamente. Y voy a tratar de trabajar un poquito en esto. Ay, aunque me da tantos nerviosos que trabaja en esto. Hoy está... ¿Quién vino? ¿Quién está aquí detrás de la puerta? ¡Lilo! Lilo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué te hiciste en el cabello? ¿Te lo pintaste un poquito de rojo de nuevo? Ok. Bueno, invítemola a entrar. Esto de que los compañeros de cuarto tengan que estar haciendo violín a toda hora, es un poquito triste. Vamos a ver si le puedo decir que pare. Compañero de casa, ya basta. Le voy a decir, porfa, ya basta de violines. Y Víctor hizo un pollo asado, ¿en serio? Increíble. ¡Ah! ¿Cómo? 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 ¿Cómo va a haber un fuego en un inodoro? ¿Cómo se va a prender el fuego en un inodoro? Vamos, vamos, vamos. Baja, eso, 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 eso. ¡Estíngelo, estíngelo! ¡Oh, my, God! Eres mi ídolo. Te prometo que no olvidaré que tus heroicas acciones me han salvado la vida. ¡Oh, my, God! Víctor, ¿cómo un inodoro se prende en fuego? ¡Uy! O sea, no comprendo esto. Ah, no, entras ahí que está andando sin baño. Ya iba a entrar a limpiar el suelo, pero no. ¡Pobrecito! ¿Cómo se le va a prender en fuego un inodoro? O sea, ¿cómo es eso posible? No puede ser. En fin, vamos a seguir trabajando en esto, por favor. Eso, vamos a ver. Ah, espérate un momentico. Sí, voy a guardar. Me toca guardar cada vez que ella va a hacer estas situaciones porque me dan demasiado nervios. Vea, ella se está pegando en la cabezota. No puede ser. Pues sí que le salvamos la vida a Víctor porque un inodoro se prendió en fuego. ¿Cómo es eso posible? Realmente no tengo ni idea, pero qué peligroso. O sea, ya no se puede ni siquiera confiar en los inodoros ni nada por el estilo. ¡Ay, ya estuvo! Miren, qué cool. A ver, ¿qué podemos hacer? Activarlo. Creo que no hay nada que limpiar en este momento. Ah, bueno, sí, está el baño sucio, ¿no? Vamos a ver si lo limpia de pronto. ¡Ah, es un festivote! Pone música. Este no es el limpiador. Yo como que... Activar modo fiesta. Bailar. ¡Ay, qué cool! ¿Pedir bebida? ¡Ay, pidémosle agua para probar! Porque en este momento no vamos a tomar. Pero pidémosle agua para probar. ¡Ay, qué cool! Me encanta. A ver, tómate el agüita, ¿eh? ¡Ay, está súper bonito! Oye, ¿para dónde te vas? ¡Ay, tan lindo! Bueno, apaguémoslo, apaguémoslo mientras tanto. Está muy bonito, me gustó mucho este festivote. Oye, pero ya te apagué. ¿Por qué no te apagas? Pedir comida. ¿Hamburguesa? Esto no es una hamburguesa, esto es una tarta. Pero ok, pidémosle un sándwich de queso a la parrilla. Y porque hay una persona embarazada peleando con Víctor. Disculpa. Espero que ese niño no sea de Víctor. ¡Ah, mira qué bonito! ¿Me lo trae? ¿Me trae mi sándwich de queso a la parrilla? ¡Ah, es demasiado tierno! Pero lo quiero apagar y no puedo. Poner festivo. Desactivar. Eso es desactivar, creo. No, se queda quieto. Me va a tocar restablecerlo. Ya. Ok, sí, estaba como loquito. Como que no podía parar. Pero bueno, pongámoslo como por aquí. Nos va a servir cuando tengamos alguna fiestecita. Por el momento, hoy es el cumpleaños de Stitch. Entonces, vamos a desplazarnos a la casa de nuestra madre. ¡Ey! Vinimos y vamos a abrazar a nuestra hermosa madre, Boreana, que está aquí afuera. ¡Hola, mami! ¿Cómo estás? Me alegra mucho tenerte aquí. Lástima que no estuviste aquí. Cuando yo vivía literalmente aquí y hubieras podido vivir conmigo. Pero bueno, ya estás aquí, que es lo importante. ¿Y dónde está el perrito? ¡Ay, hola! ¡Precioso! ¡Oh, presentación cautelosa! Esa cosita chiquita, preciosa, preciosa. Y se me ha olvidado darle la mascota. Pero es que no podemos tener mascota ahí. Como estamos en una casa compartida, estamos en una residencia. No puedo tener mascota. Entonces, por eso no se la he podido dar, lamentablemente. ¡Ay, nos caímos súper bien! ¡Ay, tan hermoso! ¡Es muy tierno! Es demasiado chiquitito y tierno. ¿Quién me está llamando? No, no necesito otro trabajo. Tengo ya el trabajo de mis sueños. Gracias. ¿Quieres un bocadito precioso? ¿Quieres un bocadito? Yo te lo puedo dar. Mira, ten tu bocadito chiquitito. Aunque ese bocado es como el grande de tu cabeza. Pero bueno. Mientras tanto, vamos a hacer rápidamente un pastel para nuestro querido Stitch precioso. A ver, ¿qué pastel? Un pastel de hamburguesa. Creo que es perfecto para él. Aunque yo supongo que cuando dice pastel de hamburguesa se refiere a que tiene la forma de una hamburguesa. Y no que es un pastel que sabe a hamburguesas, ¿cierto? ¿Y Parchito dónde está? ¡Qué bello Parchi! Sigue por ahí. Eso, ya estamos haciendo aquí el pastel junticas. Ella me está dando los tips, los consejos de madre. Tienes que echarle un poquito de vainilla para que sepa tal. Tienes que hacer tal cosa para que... Incluso vino Luzia y Stitch. Están aquí como que... ¡Ay, rápido que esté ese pastel, rápido, por favor! ¿Todos vinieron a ayudarme a hacer el pastel? ¡Por Dios! Ya no necesito tanta ayuda. Estoy bien sola. Bueno. Yo lo sé hacer. Gracias. ¡Eso! Ya estuvo. Tenemos el nivel número 8 de cocina. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ver. A ver, nadie coja nada. Voy a ponerle velas de cumpleaños. Bueno, entonces como estamos aquí para que mi precioso Stitch cumpla años, voy a cambiar control a esta unidad doméstica. Un momentico, así rápidamente. Guardar y cambiar a la unidad doméstica. Sí. No me digas que todos se fueron por cambiar la unidad doméstica. Ah, no. Todos están acá. Ay, no puede ser. Me toca llamar otra vez a todo el mundo. Bueno, se fueron todas las personas que estaban aquí, por lo que cambié la unidad doméstica, pero no importábamos hacer que Stitch. Sopré las velas. ¡Listo! ¡Feliz cumpleaños, Stitch! Muy bien. Vamos a darle su último rasgo asalatoriamente. Y... ¡Ah! Materialista. Ok, bueno. Vamos a dejarle su misma aspiración de pintor extraordinario. Se graduó con honores. Muy bien. Ah, y ya que estamos aquí, ¿sabes qué va a hacer Lilo? Vamos a darle un regalo a Ashi. Hacer regalos simoleones. De una vez démosle su parte. Como, mira, esta es la parte de tu herencia. Yo todavía no estoy muerta ni nada, pero quiero que lo tengas de una vez. Y que hagas con eso lo que mejor te plazca. Bueno, ok. Y listo. Entonces ya nos fuimos a otra vez el control de Ashi. Porque pues ya hicimos todo lo que teníamos que hacer en la casa de los Dalas. Listo. Ah, no nos pudimos despedir. Me trajo para acá. Pero bueno. Traigamos a Ashi aquí. Listo. Ya llegamos. La pasamos súper bien. Y tenemos 20 mil simoleones. Eso es un ahorro. Eso no lo vamos a gastar todavía. Porque claramente eso es solamente para futuros gastos que tengamos en otro tiempo. Por el momento vamos a ver qué puedo hacer. Creo que ya puedo hacer nuevas cosas. Fabricar juguetes. Trabajar en Utilibot. No. Vamos a ver qué puedo hacer. Se supone que ya podía hacer como un brazo. Fabricar aparatos cibernéticos. Fabricar brazo robótico. Que se necesita para esto. Ocho mecanismos. Cuatro chips informáticos. Y muchas, muchas piezas. Bueno, entonces ¿qué tal si hacemos rápidamente un chip informático? Voy a guardar. Creo que en este episodio he dicho como mil veces que voy a guardar. Pero es que es justo necesario. Porque no quiero errores. Y nos electrocutamos. ¿Cómo no? ¿Cuándo no? ¿Qué es esto? No sé qué sea esto. ¿Qué será esto? No tengo ni idea. Pero bueno, en fin. Ya fue mucha electrocución por hoy. Vamos a ver. Mañana es domingo. Mañana tenemos que trabajar. No. Trabajamos el lunes. Tenemos que alcanzar el nivel 3 de habilidad. ¿Qué? ¿Alcancar el nivel 3 de la habilidad de ejercicio físico? ¿Y en qué nivel estoy yo? ¿Yo estoy en el nivel 8? ¿Esto ya lo hice? Y en fin. Bueno. Vamos a dormirnos de una vez. Porque pues ya qué. Bueno, otro día. Y no tenemos nada de comer. Este pollo asado se dañó. Se me olvidó guardarlo. Este pollo que trajo Víctor. Muy mal, muy mal. Pero bueno. Vamos a hacer un desayuno para todos. ¿Qué tal si hacemos? ¿Qué sería bueno? Unos huevos revoltos con bacon. Creo que sería rico. Hagamos eso. Bueno, hoy es domingo. O sea que hoy podemos estar relajaditos. Sin hacer mucha cosa. Esto nos quedó excelente. Súper bien. Y alcanzamos el nivel número 9 de la habilidad cocina. Wow. No sé dónde están mis compañeros. ¿Será que fueron a la casa de sus familias? Porque Sonia está aquí durmiendo. Pero él, ellos dos, no están. Me parece un poco extraño. Ojalá que no se hayan ido ya de la residencia. Porque sería súper triste realmente. Todavía no he vivido lo suficiente con ellos. Y creo que ya me estoy como amañando a vivir con ellos. Bueno, vamos a lavar este plato rápidamente. Y vamos a ir a hacer ejercicio. No sé por qué me dice que esto no se ha completado. Cuando claramente ya se completó. O sea, somos nivel 8. Pero bueno, vamos a ver. ¿Estás bien? Nunca habías dormido hasta tan tarde, Sonia. Qué miedo. Y los otros dos no están. Estoy un poquito preocupada. ¿Qué está pasando? Ay, no, no sé. Bueno, guardamos el desayuno. Vamos a limpiar la nevera. Porque está saliendo como un humito verde. Un poco cuestionable. Y me está llamando Lilo. Hola, che. Quería que subieras con Stitches. Ahora mi mejor amistad. Ok. Bueno. Bien por ti, madre. Bien por ti. Estás queriendo decir que como yo ya no vivo contigo. Yo ya no soy tu mejor amiga del mundo mundial. Un poquito malo de tu parte. Pero está bien. Estamos aquí terminando el chip informático. Porfa, no te vuelvas a electrocutar. Eso lo hicimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Hagamos un mecanismo. Y hicimos también un mecanismo. Súper bien. Bien. Alcanzamos a hacer dos cosas y vivimos para contarlo. Menos mal. ¿Con quién estás hablando? Porque estás como coqueteando. Eh, excuse me. Disculpa. ¿Quién sabe con quién estaba coqueteando? Pero bueno. Tiene calor. Ok, pues cámbiate. Pero bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ir a un lugar con alguien. Voy a invitar a Víctor. Ah, bueno, me voy a desplazar más bien. Voy a invitar a Víctor a que vayamos acá al parque de la ciudad porque le quiero mostrar un lugar. Ojalá que sí vaya. Porque la verdad no sé dónde está en ese momento y me preocupé. Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Contigo era que estaba coqueteando? Porque veo que tenemos un poquito de romance. Supongo que sí. ¿Dónde estabas? ¿Cómo te fue visitando tu familia? ¿Bien? ¿Sí? Ok, listo. Cassandra, ¿por qué estás riendo de esa manera? Ven que te quiero mostrar un lugar secreto que nadie conoce. Pero yo lo conozco porque soy alien. Entonces, es un lugar muy especial y lo quiero compartir solo con... No, no, no. Vas a ir en bici. Ay, no, Ashe. Qué pereza. Listo, ya llegamos. Mira, es este lugar. Este lugar, me han dicho, que es un lugar súper chévere. Que se encuentran cosas únicas. Ven, 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 ven. No te muevas. Mira, 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 mira. ¡Ah! Lo vamos a moler a golpes. Lo vamos a moler a golpes. Eso. Entremos. Vamos a explorar. A ver qué hay. Vamos, Víctor. Entra conmigo. Vamos a ver qué hay acá adentro. Explorando cueva. Como buena exploradora intrépida, Ashe decía entrarse en la cueva. Hay dos caminos. El más estrello presenta espacios un pelín justos entre estalactitas y estalagmitas. Pero Ashe podría atravesarlos si se aprieta un poco. Vamos a seguir el camino estrecho. A ver, ¿hacia dónde vamos? La oscura y sinosa fisura resulta demasiado difícil de atravesar y Ashe no tarda en sentir desamino y frustración. Ok, ese no era. Había que ir por el camino ancho. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Seguir el camino ancho. No hay por qué intentar algo peligroso. Ashe se desliza sigilosamente por la rama principal y observa, a través de la tenue luz restante, un camino con altibajos que asciende gradualmente y una escalera desvejecida que lleva hacia abajo. Seguir el camino. ¿Utilizar escalera? ¿Sigamos el camino? No. Ok, tenemos que seguir la escalera. Bueno, vamos a volverlo a intentar. Ashe se aventura con cuidado hacia el interior de un oscuro abismo, dejando a tientas por unos escalones hostillados. Tras un largo descenso, una tenue luz azul celeste empieza a llenar el espacio interior. Puede saltar a un oscuro saliente lleno de musgo o seguir avanzando hacia la luz. ¿Seguir avanzando? Porfa, que no me vuelva. Ashe baja unos escalones que parecen interminables y la adentran cada vez más en la cueva. Después de un buen rato, tras el que acaba agotada, se da cuenta de que necesita emprender el regreso. Si no, ¿quiere quedarse de ahí abajo para siempre? Ay, por Dios. Todas las decisiones que he tomado son las incorrectas. Listo, ahora sí, por fin. Ashe consigue avanzar sin esfuerzo por un sencillo sendero lleno de musgo hasta que adelanta de una hermosa gruta. Ir a la gruta. ¿Te gustaría enviar a Ashe? Sí. Mira, ya llegamos, Víctor. Esto era lo que te quería mostrar. Mira, mira. Mira este lugar. Bueno, es una gruta olvidada. No tiene como nada mágico hasta ahora, ¿cierto? O sea, vamos por aquí y como que todo normal. Todo normal, todo normal. ¿Hasta qué? ¡Guau! ¡Mira esta belleza! ¡Qué lindo! Mira todos estos cristales. Y todo esto está súper mágico. Allá está un retrete, creo. Sí, miren. Hay un retrete por si algo. ¡Qué cool! Guau, miren todos estos cristales están geniales. Este lugar está tan hermoso. Y Víctor y Ache están hablando. Están pasándola súper bien. Víctor está diciendo que está muy agradecido de que lo haya traído a este lugar. ¿Y se van a dar su primer beso aquí? ¡Oh, my God! Se dieron su primer beso en la gruta con esta vista tan espectacular. Me encanta. Y bueno, con una Ache aquí, dando después su primer beso, vamos a dejar hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado tanto como a mí. ¡Oh! Ok. De ser así, no olviden darle me gusta y suscribirse, que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Recuerden que los quiero demasiado y les mando súper abrazos. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!